El hombre que no ha muerto Yo no soy yo, lo dice siempre, yo no soy yo, yo quiero ser yo, yo soy un yo que no soy yo, pero camino a ser yo, ese es el hombre. Pero mientras yo estoy en la vida, camino a ser yo, y para ser yo se me dan todos los instrumentos, por ejemplo, los sentidos, los ojos, los oídos, y se me da el mundo y las relaciones en el mundo para que yo me logre. Pero en la medida en que me voy logrando, los instrumentos van decayendo. Cuanto más yo he llegado a ver lo que tenía que ver, más me fallan los ojos. Cuando llegaba a sentir lo que tenía que sentir, más me falla el tacto o el sentido. Cuanto más tengo oído lo que tenía que oír, más me fallan los oídos. Los instrumentos, los instrumentos, envejecen. Pero no porque envejecen, que es lo que pensamos, envejecen desgraciadamente, pero no lo pasan los años, envejecen. No, no, envejecen por el escuerto hecho. Y si no es por el escuerto hecho, lo siento por ti, pero entonces ya eres un vago y un animal. Esto es otro tema que también tiene importancia, porque el hombre puede comportarse como un animal. Y puede suceder que un hombre envejezca como los animales. Y eso es muy triste. Lo cual lo quiere decir que los animales no tengan que ver después de la muerte, que tienen que ver también. Pero si lo decimos así se entiende, ¿verdad? Uno puede envejecer como los animales, desgraciadamente, tengo 50 años. Como le diría el mundo, desgraciadamente, tengo 50 años. Cambio al hombre es aquel que puede envejecer como hombre. Y dirá, desgraciadamente, le dirá, tengo 50 años, lo cual quiere decir que no tengo el brillo de los 30, pero tengo 50 años. Y cuando tenía el brillo de los 30, solamente tenía 30, no sé, y que es mejor. Y cuando tengo 80, no tengo ni siquiera la ilusión de los 50, si yo la tengo, pero tengo 80. Es decir, estoy cada vez más a punto de ser el que yo quiero ser, porque yo solamente logro ser el que quiero ser cuando estoy fuera de tiempo y espacio. Durmiendo estoy en el tiempo y espacio, desde esta vida yo voy siendo lo que quiero ser, pero no lo soy. Vendrá un día en que yo con inmensa alegría me constataré, me tocaré y diré, ahora soy yo. En este momento habré muerto. Por eso el hombre es un ser para la muerte, porque lo más glorioso que le puede pasar al hombre es morir. Así es, sí, porque lo más grande que puede ser el hombre es pasar de lo que no es a lo que es. Pasar de buscar ser lo que quiere ser a lograr ser lo que quiere ser. Y esto es la muerte. Por tanto, habría que decir que la muerte tiene un mal nombre. ¿Verdad que sí? Sanator de los viejos tiene un mal nombre. Menos mal que Freud, no hace mucho tiempo, hace pocos años que murió, Freud, en el 39, decía que los dos grandes impulsos de la vida, positivos los dos, son eros y sámatos. El amor y la muerte. Y la muerte es el impulso de la vida. A eso apuntamos en este curso. Recordar que la vida, que es un amanecer cuando nacemos, cobra impulso del morir y no lo sabemos. Y quiero terminar, esto lo expliqué el otro día, pero volvemos desde otro lado, desde aquí. Esto se llama el punto final. ¿Qué es el punto final? Para Aristóteles la causa final, es la última, la final, pero la primera. Vamos a ver, es un ejemplo que es fácil de entender. Tú quieres hacerte una vivienda y te compras un solar y después te compras unos planos, te compras un arquitecto, los constructores y al final haces la casa y al final haces el punto. Cuando tú compraste el solar donde ibas a hacer la casa, ¿qué es lo que querías? Vivir en la casa. ¿Y qué es vivir en la casa? Lo último que logras. ¿Verdad que sí? Primero compras. ¿Y qué es vivir en la casa? Lo último que logras. Primero compras el solar y al final haces la casa. Vivir en la casa es el fin, la causa final. ¿Qué es lo primero que quieres? ¿Para qué compraste el solar? Para vivir en la casa. Lo primero que quieres es vivir en la casa. ¿Qué es lo último que logras? Es decir, que la causa final, cuando se conoce bien, empapa de realidad todos los otros momentos de la vida o del arte. Pongo otro ejemplo más fácil. Usted se ha propuesto ganar unas oposiciones. Y hacer oposiciones a otras. Y para las oposiciones lo está estudiando usted tres o cuatro horas al día, además del trabajo de cada día. Tres o cuatro horas al día como un día. Cualquier día la mujer de usted se cansa. Oye, desde que estás preparando las oposiciones no hay quien te aguante. Ustedes se han dado cuenta. Este señor está mirando un futuro. Las oposiciones no han venido todavía. Y está trabajando para un futuro. Y ese futuro le está influyendo. Un futuro que no es nada a él. A lo mejor no las ganan las oposiciones. Un futuro que no es nada le está influyendo de tal manera que le ha cambiado toda la vida en su hogar de forma que la mujer ya no la aguanta más. Un futuro que va a venir. Es lo primero que proyectas y lo último que logras. El futuro es capaz de cambiar la vida. Los estudiantes no suelen gustar a nadie estudiar. Los estudiantes no aguantan, bueno, cinco o ocho años de bachillerato más cinco años de carrera. ¿Para qué? Para una carrera. Para que aguantan doce años para una carrera. La carrera que no tienen pero que quieren tener influye en toda su vida. El niño empieza a los seis años a levantarse a las siete de la mañana para ser ingeniero al cabo de veinte años. Una cosa que será realidad al cabo de veinte años está cambiando la vida del niño. Pues no, el niño se levantaría a las siete. Ni comería, ni desayunaría a las siete y media. Ni se compraría un bar y para ir al colegio. Ni se, ni se, ni se. Si no había ganado de lo que hace el niño. Si no apuntara a tener una carrera a los veinticinco años. Y esta carrera que no existe y que parte de veinticinco años para tenerla ya está cambiando toda la vida del niño. Bien, el punto final es el punto de tal dinámica que puede pergiversar, conmover y remover todo un programa vital. Esto es importante para ti. Si el papá prepara al niño para ingeniero y para que sea ingeniero le ordena toda la vida de bachillerato este infierno de estudios, en vistas a que sea ingeniero. Supongamos que el niño tuviera intuición y fuera tan listo como su padre. El niño a los seis años se pondría a estudiar como un loco lleno de ilusión por la carrera de ingeniero que va a tener los veinticinco años. Es decir que veinticinco años que le faltan al niño pueden llenar de alegría y de ilusión todo lo que está haciendo en este momento. Si llegáramos a entender lo que sucede o algo de lo que sucede aquí en la muerte y en la causa final, es muy posible que esta causa final, conocida, conmoviera y removiera hasta los fondos en la postura de toda nuestra vida. Una vez que hemos eliminado la muerte de la vida, hemos arrinconado la cara de la muerte y no queremos ver morir a nadie, ni hablamos de la muerte, ni siquiera en los funerales nos acercamos demasiado para no contaminarnos con la muerte, está claro que esta causa final que está aquí, llena de densidad y de fuerza, mucho más que el final de una carrera, esta cara no influye en la vida. Y por esto, cuando la muerte es eliminada, la vida adquiere un sentido absoluto. Y ahí está la dificultad que tenemos para envejecer y para acompañar hasta decir adiós. Claro, si yo no sé nada de la muerte y la ignoro, sé que no moriré, pero desgraciadamente, qué pena, no puedo evitarla, pero mejor no pensar en ello. De otra forma, vendrá la muerte tan triste como es. ¿Quién era aquel Diego Protágoras? Que decían, la muerte es una ilusión. No, no, no tenemos nada que ver con ella. Si usted quiere tranquilizarse, Protágoras dice, la muerte no es nada. Cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo no estoy. ¿En qué te asustas? Nunca la verás, o la muerte. Nunca la verás. Pero cuando venga, tú ya no estarás. Y cuando estás, es que no venga. No la verás nunca. ¿De qué hablas? Y es verdad, es una broma filosófica, pero es una buena broma, porque sí que hace pensar que en la muerte hay algo que no nos atrevemos a desvelar. Y que como no nos atrevemos a desvelar, pues la alejamos de nosotros y la arrinconamos. Con lo cual digo que, ya que la muerte no es conocida, o es negada, o es aceptada, pero como algo inevitable, como de todas formas me voy a morir, para qué voy a pensar ahora en ello, ya me pillará. Cuando me pille, entonces, esto se va abajo y esto adquiere un valor absoluto. Hoy estamos en este momento, es una afirmación de lo material de la vida. Un valor absoluto. La vida es lo más grande que dice. Cuando alguien se muere, ¿qué decimos? Pobrecito. Y en este pobrecito estamos pensando. Ya no podrá disfrutar de la música como le gusta. Ya no podrá disfrutar de su mujer, porque ya no podrá disfrutar de sus hijos, pues ya no lo será. Ya no podrá disfrutar de este sol y estas tardes, de 19 de la noche, ya no podrá. No podrá salir de casa como le gustaba el con su perro, ya no podrá. Cuando decimos pobrecito, estamos pensando. Se ha hundido todo. La afirmación que viene a continuación. La vida es el valor supremo. Esto se dice siempre. Esto lo decimos nosotros. El hombre primitivo no lo sabía. Ni lo dijo nunca. No lo sabía más que nosotros. Es una burrada. La vida no es un valor supremo. Cuando la muerte se desconoce, sí. O cuando se niega. Pero si no es un valor supremo. La vida es una cosa que hay que dar. Se da. Hay quien da la vida por sus hijos. Y lo admiramos. Ah, pues no es un valor supremo. Los hijos son antes. Hay quien da la vida por un amigo. ¿O no? Y lo admiramos. Esto se da la vida. No es un valor supremo. La amistad es antes. Hay quien da la vida por Dios. Pensadlo en mártires. Por ejemplo. Pues no es un valor supremo. Es claro. Es un valor supremo. Ni siquiera la vida de uno. No solo que la vida la puedo dar por mi padre o por mi hijo o por mi esposa o por quien sea. Claro que sí. Y me llamarán héroes y la doy además. Decir que aunque la gente dice que la vida es un valor supremo, entiende que hay momentos en que la vida no es un valor supremo. Sino que hay valores superiores a la vida. Por ejemplo, la amistad. Por ejemplo, la fidelidad a la patria. Por ejemplo, lo que tú quieras. Pero digo que cuando uno entiende que la vida es para darla. Esta es la mejor forma. La vida es para ser dada. Uno se puede preguntar para sí mismo. Hombre. Y si hay momentos en que la vida no es el valor supremo y yo hago un heroísmo al dar la vida por mi hijo que se está ahogando. Yo me tiro al mar con peligro de matarme. Y yo salvar a mi hijo. Y la gente me llama a él. O si yo puedo dar la vida por la patria, o puedo dar la vida por un ideal, o puedo dar la vida por la familia, y la gente me ha mirado. No será que el sentido de la vida justamente es ser dada, entregarla. Por ejemplo, para mí mismo. Es que en la medida en que yo voy dando mi vida, me acerco a mi vida. No será que la vida está hecha para ser dada a la vida. Traducido. No será que una vida que termina está hecha para ser dada en el altar de una vida que no termina. Y en la muerte de la muerte. No solamente, por tanto, la vida es valor supremo cuando se da por los demás, sino que cuando se da y se invierte por uno mismo. Pero para eso se necesita tener la situación de la muerte que vimos el otro día y que volveremos a ver todavía. La muerte es un punto final y un punto final, ser para la muerte de Heidegger, un punto final que determina desde el final, que no se ha realizado, todo el caminar de una vida, como el ideal de hacerse un chalet, determina ya dos años, mientras no tienes el chalet, de comprar, de hacer un proyecto, etc. La muerte, si se elimina, no determina la vida, la vida se queda en valor supremo y al agostarse no duele. Porque como no hay más valor que la vida, si yo la pierdo muriéndome, lo pierdo todo. Y ahí estamos. Es un materialismo actual. En cambio, si yo considero la muerte, veo que la muerte es el lugar de la totalidad y es la finalidad desde la cual yo he de orientar mi vida. Y pienso que la muerte es una finalidad en la cual yo me logro, está claro que entonces no me importa dar y entregar los años de mi vida que pasa para verme logrado en una vida que no pasa. Así que la muerte ingresada en la vida es la que da sentido y explicación a la vida. Por eso, cuando uno se siente caminar hacia la muerte, puede decirlo así, pero habría que invertir los términos. Cuando uno envejece, es que se siente caminar hacia la vida, es que ya siente el rumor del agua de la vida que no termina mientras se le termina la vida. No llamemos muerte, sino zanatos o eros al final. O al revés, la muerte es aquel lugar de la realización total que cuanto más uno se acerca a ella, más llena de sentido la vida. Y por esto los sentidos de la vida van perdiendo fuerza en la medida en que el sentido total de la vida, que es la vida definitiva, va empatando, cuando no por cercanía, la vida o la muerte que se viene acercando desde la vida al acto trascendental. Sabido esto, suceden dos cosas. Primero, que uno camina hacia la muerte sabiendo lo que hace y lleno de ilusión, puesto que en la muerte se da todo lo que se da en la vida hasta el infinito. Ya lo vio Patón. Patón decía, estamos en la cueva, en la caverna, y hablamos de luz, por el recuerdo que tenemos de una luz que vimos en otra dimensión y que es la verdadera. Y hablamos de vida aquí en la vida. Por el recuerdo de una vida, el recuerdo es un recuerdo de futuro. El recuerdo de una vida que ya hemos gozado o que sabemos que hemos de gozar. Es decir, que habría que inventar los términos. Llamamos vida a una vida que no es vida, en nombre de una vida que esperamos que sea vida. Llamamos amor a una cosa que no es amor, en nombre de un amor que será verdadero y que esperamos en la muerte. Llamamos luz a una cosa que no es luz, pero en nombre de una cosa que es luz y que está en la muerte, que esperamos rotar definitivamente en la muerte. Y así la amistad, y así la alegría, y así la fiesta, y así la felicidad. Es decir, que habría que cambiar el diccionario. Todas las palabras sustantivas que tenemos aquí en la vida, en nuestro diccionario, no son más que reflejos, adjetivos, de los sustantivos que no están aquí, sino en la otra parte, en lo que llamamos muerte. Y por eso, Platón terminaba con una pregunta y decía, no será que hay que invertir. No será que cuando vivimos, morimos. Y cuando morimos, vivimos. Cuando vivimos, se nos mueren las cosas entre las manos. Y cuando morimos, la vida acude de golpe, potencialmente, a nuestra vida, de forma definitiva. Decía que sabiendo esto, uno camina hacia la vida, lleno de luz, porque sabe que aquí se da la realidad. Y por otra parte, está capacitado para acompañar serenamente a los que mueren. Porque si tú te pones al lado, con mucho cariño, de un pobre hombre que muere, lamentando su desgracia, él lo nota. Él sabe que tú estás a su lado, lamentando su desgracia. No hay más forma de acompañarlo. Él, aunque tú no se lo digas, no, ya dije el otro día que no hay palabras para decirlo, no se puede decir. Si tú estás acompañando a un moribundo, alegrándote, lleno de esperanza, porque sabes que dentro de pocos momentos estará en la totalidad de sí mismo, él lo nota. No se puede hacer esto. Hacer la hipocresía de decir, yo acompaño a un moribundo hasta que muere, y le acompaño en su desgracia. Es un desgraciado y yo le acompaño. Lo nota el moribundo. Porque tengo los sentidos de flor de piel, no ven y oyen, pero todo su ser está destapado. Todo. Y lo siento. Y saben los que se mueren, quiénes son los que les acompañan y los que no les acompañan. Saben perfectamente. Lo que no se puede hacer, y es lo que intentamos hacer en estos cursos, es que uno acompañe al que se muere por amistad, por cariño, por amor, por un amor inmenso, pero lamentando el triste estado del moribundo. Esto no se puede hacer. Esto es un atraco. No se debe hacer. Aléjate. Si piensas esto, aléjate del moribundo porque le estás ofendiendo. Le haces daño. Él lo percibe. Lo percibe. Y lo percibe también, y ama tanto, está en nombre del moribundo. Recuerden a Krippler Ross, que si el moribundo sabe que tú estás en esa pesitura de tristeza y de que lamentas su estado, él, para no molestarte a ti, el que muere, para no molestarte a ti, te hará entender que no sabe que se muere. Eso lo hacen todos los agundos de accidente, en un instante, aceptan la muerte y si los de cerca no quieren aceptarla, no dicen nada. Y los vivos decimos, qué feliz, se ha ido sin enterarse. Vamos, va nadie sin enterarse. Nadie. Se enteran de verdad, se enteran tanto, que todas las enteradas tuyas de toda tu vida no tienen la dimensión de la enterada de él en el momento de muerte. Así que, celebrar la muerte, como celebrar la nuestra, pero para esto hace falta un cambio radical de la dimensión. Lo tengo que decir. Muchas gracias a todos.